Oye, como te comento, la motocicleta se la robaron, digamos, me la hurtaron. Yo la tenía parqueada en la calle, en la carrera 36 con calle 24, la tenía parqueada, la tenía con seguro. Eso fue en las horas de la noche, tipo 12, a una de la marugá, se la hurtaron, me la rompieron el candado y se la hurtaron. Yo salí y no encontré la motocicleta, más ustedes, llamé a la policía y no hicieron nada de reacción, no hicieron plan de candado, como se supone que debió hacerse, no hicieron nada, solamente me tomaron los datos y se fueron como si nada. Eso es lo que me preocupa de la Policía Nacional acá en nuestro municipio, que nunca hace nada, nunca nos colaboran con los hurtos, nada de eso. Bueno, bueno, le voy a dar características de la moto, por si las llegan a ver por ahí, no sé, últimamente me están llegando, vamos, me están entrando llamadas a mi número telefónico, me están avisando que la moto la están viendo, que la moto la están utilizando para hacer hurtos, en el sector de Casimena el día de anoche me avisaron que vieron la motocicleta, con dos, eran dos personajes, dos señores ahí que no sabemos quiénes son, portaban la motocicleta, la motocicleta le quitaban la placa, sigue igual así como está en las fotos que publiqué, por si la llegan a ver, por favor, me colaboran con la motocicleta, ya les digo las características, la motocicleta trae un protéper, no sé si ya lo quitarían, que decía renta, en la parte de atrás de un lado, vamos, en la parte de atrás donde va, no sé cómo se llama eso, bien, bueno, ahí dice renta también, en el otro lado dice 46, un número sin específico, en el guardabarros delantero dice 46 en el color gris, a ver qué más tiene, tiene defensa de stun de color negras, el color de la moto, el color de la moto, el tanque es gris, el sillón es de color café, es una edición especial que salió en el año 2020, es modelo 2020, qué más te puedo decir, la moto está, la placa, no me la sé muy bien. Mientras que busca la placa, ¿qué número de teléfono se pueden comunicar las personas que en algún momento pues hayan visto esta motocicleta, para poder ayudar a obtener esa información y que se pueda pronto quizás recuperar? Los números que pueden, nos pueden llamar, mi número personal que es el 311-579-2049, es mi número personal, por si la llegan a ver por ahí, me colaboran, me llaman, nosotros vamos a, no sé, vamos con la policía, la asesinato, lo que sea, vamos a recuperar esa motocicleta. El número también que pueden colaborarme es el número de mi señora madre, que sería 320-212-7775, por si la llegan a ver por ahí, me marquen a los dos números de contacto, por si la llegan a ver, por favor, solo pido que me colaboren con eso, si la llegan a ver. ¿Manifestaba usted que incluso ha recibido llamadas de algunas personas, incluso solicitando ya dinero para poder devolver la motocicleta? Claro, sí señora, he recibido muchas llamadas por medio de, no sé, una banda, no sé qué será, igual yo me investigué por medio del gaula, ellos me dijeron que eso ya era medio de extorsión, que no hiciera caso, igual yo pedí fotos de prueba por si tenían la motocicleta, solo me dieron en la numeración del chasis, que eso igual se busca por el RU. Bueno, en fin, me pidieron un total de cantidad de dinero, más o menos como 500 mil, me pidieron para que me volvieran la moto, y yo les pedí fotos y ellos no colaboraron con la foto, entonces ellos no tienen la motocicleta, la motocicleta está por ahí andando, por ahí en Yopala, la están utilizando para hacer hurtos, para cometer fechorías, por si la llegan a ver, me colaboran ahí, me llaman a los números de contacto que ya hay, por favor, es que necesito la moto porque es mi medio de trabajo, por el cual yo me movilizo para mi trabajo, o sea, antes lo utilizo para eso. ¿En el sector donde fue hurtada en algún momento quedaron registrados estas personas en cámaras de seguridad o no habían grabaciones en ese sector? Sí señora, donde yo he parqué a la moto, al frente hay una cámara de seguridad, el señor se nos está haciendo el que no es, que el servicio de cámara no, digamos, que él nos explicó que hay un señor que viene a monitorear las cámaras y arreglar eso, y nos está sacando como, nos está diciendo que no, que esto y lo otro, que el señor no ha venido, que por favor venga el día siguiente, y nos está sacando la red, no nos quiere dar los videos de esa cámara. ¿Y las autoridades no le han solicitado con una orden directa para que apoye, colabore con estas grabaciones de la cámara de seguridad? No señora, nosotros tenemos un amigo de la, digamos, Sijín, él nos dice que vayamos el día de lunes, que si nos dicen que no, y nos dicen que, nos salen con el mismo cuento, que lo llamemos a él y él nos va a colaborar con eso, pero por medio de la policía sí que, policía de seguridad de cuadrantes, ninguno me ha ayudado, me va a colaborar con eso, se hacen los locos. André, ¿recuerda el número de la placa de la moto? No, no es que la verdad, no me la recuerdo muy bien, ya te la voy a esperar, a ver, la busco por acá que la tengo guardada. Recordemos nuevamente las características de la motocicleta, pues para las personas que la lleguen a ver. Las características de la motocicleta es una moto de tanque gris, con dos parchecitos acá al lado del tanque, el sillín es café, la moto viene todo, así como una única, casi no ha sido modificada, tiene defensas Stun de color negro, ¿qué más? En la parte del decómetro tiene un huequito que un día yo me caí, pues ahí está el hueco y por si la llegan a ver. En la parte de guardadarros delantero, hay un número, un número que es el número 46 también, que está en gris, y en los lados laterales tienen el nombre rental, y en otro lado tiene 46, son las únicas características que le tengo a la motocicleta. ¿Qué más? El número de la placa, que sería FZD58F, que es la placa de la motocicleta, pero igual me contaron que la placa se la quitaron y están cometiendo hurtos con la motocicleta sin la placa.